Muy buenas noches queridos hermanos. Bienvenidos desde la iglesia al Shaddai a esta serie en la cual vamos a tratar el tema que para mí es el más importante de toda la Biblia. Pero antes déjeme saludarlo. Gracia y paz de Dios para cada uno de ustedes, para su hogar, su familia, para todos los suyos. Estoy yo agradecido de que usted me deje entrar en su casa y que me acompañe en esta semana. Supongo que a estas horas ya todos lo sabemos. Para mí es un gusto inmenso el poder predicar diariamente, porque cuesta mucho predicar de domingo a domingo. A veces una persona no viene un domingo, ya se perdió, ya se vuelven 15 días de distancia. En cambio cuando es así, yo le suelo llamar a estos seminarios o mini seminarios, como quiera. Cuando es día tras día, nos da la oportunidad de construir. Y yo creo que eso es lo que más vale la pena, especialmente en un tema tan maravilloso como este. Vamos a proclamar la palabra. De primero vamos a proclamar la palabra. Ayer hicimos una oración y la vamos a hacer toda la semana, la misma oración. Yo le di los pasajes, los voy a repetir otra vez. A veces el diablo se ensaña contra nosotros. Por eso la Biblia lo llama el acusador de los hermanos. A veces nos lanza dardos de fuego y trata por diversas formas. Y lamentablemente muchas veces usa personas. Y lamentablemente muchas veces usa personas, entre comillas, creyentes. Y nos ataca. Y a veces nos ataca por medio de las lenguas. Por rumores o por, bueno, a veces el diablo, no a veces, siempre lo hace, pero a veces como que llega más profundo. Entonces, ¿cómo hay que responder? Bueno, ¿quién es nuestro modelo? Jesucristo, por supuesto. ¿Cómo respondió Cristo al diablo? Una y otra vez le respondió con la palabra. Entonces, nosotros lo vamos a hacer así. Además, el principio bíblico dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y las potestades, es decir, contra el valigno. Entonces, yo tengo esta oración. Le cuento que la oramos con Cecilia. La oramos en las mañanas. La oramos en las noches. Es una oración cargada de palabra. Yo voy a leerla y espero que usted la repita. Es solo palabra de Dios. Comienzo en el Salmo 31.20. Lo voy a tratar de hacer despacio para que usted me siga. En lo secreto de tu presencia nos esconderás de la conspiración del hombre. Nos pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Salmo 31.20. Ahora voy a Isaías 54.17. Muy conocido. Ningún arma forjada contra mí prosperará y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de ti vendrá, dices Señor Jehová. Hebreos 13.6. De igual manera podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 119. Del verso 114 al 118. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hallaste, perdón, hoyaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. Y ahora voy al Salmo 18.30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperamos. Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 54.15. Si alguno conspirare contra mí, lo hará sin Dios. El que contra mí conspirare, delante de mí caerá. Eso es lo que dice la palabra. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro mensaje del día de hoy. Ya estuvo muy larga la introducción. Voy a hacerlo de esta manera. Esta serie de mensajes, queridos hermanos, trata del sacrificio de Cristo. Trata de la cruz como el momento álgido, el momento cumbre del glorioso plan de redención de Dios en Cristo Jesús. Pero también trata de la obra progresiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. A ver si me explico. Nosotros vamos a hablar de la cruz. Vamos a hablar del significado de la cruz. Entendemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, Jehová, Yahvé, Dios, que hizo un pacto con Abraham, decidió venir a la tierra, hacerse hombre para cumplir el pacto. Es una cosa maravillosa. Entonces vamos a examinar todo lo que sucedió en la cruz. Cómo el Señor Jesús fue hecho pecado. Cómo llevó nuestras enfermedades. Cómo llevó nuestros dolores. Cómo cargó con nuestros pecados. Cómo llevó nuestro rechazo. En fin, vamos a leer también de cómo eliminó el acta de decretos que nos era contraria porque merecíamos la muerte a causa del pecado y de la naturaleza pecadora. Analizaremos todo eso, pero eso no debe quedarse como una doctrina y no debe quedarse solamente como conocimiento. De eso no nos serviría mucho. Al contrario, lo que yo pretendo es que la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, que podemos leer en la palabra y que por ende ahora nos la da a nosotros, la palabra revelada, que esa palabra produzca una obra en nosotros. Y por eso usé esta expresión. Mire, se trata de la obra progresiva del Espíritu Santo. Porque no importa si usted es un bebé en Cristo que acaba de recibir al Señor o a lo mejor usted ya es un licenciado en teología. No importa. El Espíritu Santo va a ser una obra progresiva y lo va a llevar a usted a una mayor altura en Cristo Jesús, a una mayor profundidad en la palabra de Dios. Y lo va a llevar a vivir milagros, señales, prodigios, maravillas. Vivirá usted como el Señor intentó que usted viviera. De eso se trata. De que cada uno de nosotros podamos, a ver, como lo digo, accesar a nuestro ministerio y ser efectivos y ser ministros competentes del nuevo pacto y cumplir lo que el Señor diseñó cuando nos creó a cada uno de nosotros. Yo tengo mucha fe en esta semana. Tengo mucha fe en esta enseñanza. Creo que va a revolucionarnos. Es una cosa que usted no va a ser el mismo al final de la semana. Se lo ofrezco y ayúdeme a orar porque yo estoy orando y ayudando por eso. Bueno, ¿qué quiere decir la obra progresiva? Pues ya se lo dije. Dios va a hacernos crecer espiritualmente. En la medida que cada uno de nosotros hagamos de esta enseñanza, hagamos nuestra la enseñanza. En la medida que recibamos la revelación en nuestro espíritu. En la medida que permitamos que la palabra implantada pueda salvar nuestras almas. Entonces nuestra mente será renovada. Nuestra vida cambiará. Nuestra vida será transformada a la semejanza del Hijo de Dios. Y llegará el momento en que usted recapacite un día y diga francamente no hay límites. ¿Por qué? Porque para Cristo no hay límites. Y va a llegar el momento en que todos nosotros podamos expresar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el Señor hará una obra extraordinaria. Por eso dice la esperanza de gloria, ¿verdad? Hará una obra extraordinaria. No sólo en la vida de cada uno de nosotros, sino en la vida de todos los demás a favor de cada uno de nosotros. Bueno, gloria al Señor. Voy a comenzar a hacer una brevísima, brevísima revisión de los tres mensajes anteriores. Cuatro en realidad. En el primer mensaje, ya hace varias semanas, yo hablé del tema de la encarnación. La encarnación significa que Dios, siendo Dios, decidió venir a la tierra y encarnarse en un ser humano que obviamente se llamó Jesucristo. Entonces Dios vino sobre la Virgen María y formó a Jesús por un milagro. Yo no sé si usted sabe esto y tampoco sé si me debo detener mucho, pero he sabido que la madre no es la que provee la sangre para el bebé. Cuando una señora queda embarazada, el óvulo femenino no produce sangre, no es el que produce la sangre. Es el espermatozoide masculino el que lleva la sangre. Mire cómo es de perfecto Dios. Entonces la Virgen concibe por el Espíritu Santo, no media varón, no media hombre, no media espermatozoide, porque si hubiese mediado, entonces la sangre hubiese sido sangre pecaminosa. Pero Jesucristo no conoció pecado porque Él no había pecado, porque Él no era un descendiente de Adán. Él, si lo queremos poner así, el cuerpo humano de Jesucristo era igual al cuerpo humano de Adán antes de la caída. Entonces no me dio sangre, porque usted sabe que el pecado está en la sangre. Es una cosa maravillosa. Podríamos pasar hablando de eso mucho tiempo, es una cosa extraordinaria. Pero bueno, la encarnación entonces es el proceso por el cual Dios decide identificarse de tal forma con la raza humana que se convierte en uno de nosotros, con la inmensa diferencia de que Él no tenía pecado, ¿verdad? Eso lo tenemos clarísimo. Pero se hace semejante a nosotros, vive con nosotros, habita. Por eso dice la palabra, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces habita, la palabra nos dice que está sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En fin, pudo entender nuestro dolor, pudo conocer la naturaleza humana, pudo tener misericordia de todas nuestras falencias y nuestras carencias. Él se identificó con nosotros. Esta es una doctrina que me parece a mí es bien conocida. Pero la segunda parte es más maravillosa. La segunda parte es que no sólo se identificó viniendo a la tierra, sino que se identificó llevándonos a nosotros con Él. Nos llevó con Él a la cruz del Calvario para que el hombre de pecado muriera, para que el hombre de pecado terminara. Fíjese usted que aquí hay un elemento importantísimo. Estoy pensando en un profesor magnífico, pero así magnífico, que me enseñó que hay dos tipos de conocimiento. Hay uno que es el normal, el que todos tenemos y usamos todos los días, que se llama conocimiento sensorial. Es decir, es el que proviene de los sentidos. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo es que nosotros recibimos la información? ¿Cómo es que nosotros llenamos nuestro cerebro? Bueno, a través de los cinco sentidos. El gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Así es como aprendemos todas las cosas. Ese conocimiento sensorial es físico, es humano, es natural, no tiene gran cosa. Si yo me regreso o me refiero nuevamente a la analogía o a la metáfora de la moneda, entonces en el lado de los discípulos, ellos estaban viendo la cruz y lo que veían era la cruz. Ellos estaban viendo el milagro y lo que veían era el milagro. Ellos estaban viendo la multiplicación de los panes y eso es lo que veían. No lograban entender la revelación de que tenían enfrente de ellos a Dios Todopoderoso en persona. Incluso, dejemos a los discípulos un momento, imagínense ustedes a los fariseos, imagínense ustedes al pueblo judío, imaginen ustedes a las autoridades, al sumo sacerdote, al sanedrín. Lo odiaron. No había ninguna razón para odiar a este ser noble que sólo vino a hacer el bien. Claro que hay una razón y es comprensible. El diablo, el diablo trató siempre de arruinar el plan de Dios. Por eso tenemos a la simiente de la mujer y a la simiente de la serpiente. Es natural que el diablo odiaba a Jesús. El diablo inspiró a Herodes para matar a todos los niños. El diablo inspiró al sanedrín y al sumo sacerdote y a todos los judíos para matar a Cristo. El diablo lo hizo, yo lo comprendo. Pero no tenían idea, no tenían la revelación de quién era él o no lo hubieran hecho jamás. Si hubieran logrado entender que él era el Mesías del cual todo el Nuevo Testamento hablaba. Bueno, ese es un lado. El segundo lado es lo que llamamos la revelación paulina. A Pablo le fue dado por la gracia de Dios, hoy vamos a leerlo, que el Señor le revelara lo que pasó. Cuando Pablo va caminando y esa luz, ese resplandor de luz viene sobre él y cae al suelo, recuerden ustedes que queda ciego. Pablo se va tres años a Arabia. Se va tres años solo. Eso debe haber sido un tiempo muy difícil. Debe haber tenido él una culpabilidad. Debe haber tenido un sentimiento tan duro. Y sin embargo, la misericordia de Dios vino y le dijo, te voy a revelar lo que tenía que pasar. Y por supuesto, él, hebreo de hebreos, conocedor de la ley, fariseo, celoso, etcétera, él conocía toda la ley. Y en esos tres años, él recibe la revelación, comienza a entender que las cuatrocientas, más de cuatrocientas profecías acerca del Mesías, ya se habían cumplido en Jesucristo. Entonces, él entendió lo que estaba pasando. Y también hizo un viaje, un viaje, un peregrinaje intelectual. Él estaba pensando esa frase, que la vamos a leer más de una vez seguramente, tan fuerte, ¿no? Lo que hago, perdón, lo que quiero, eso no hago. Y lo que no quiero, justo eso hago. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Pero cuando pasa la revelación y entiende, fuimos crucificados con Cristo Jesús. El viejo hombre murió en la cruz del Calvario. En otras palabras, ya fui libre del cuerpo de pecado. Esa es la revelación progresiva que usted va a ir recibiendo de parte del Espíritu Santo. Porque va a haber un instante en el que usted dice, caramba, pero si el cuerpo de muerte ya se murió, ya se murió. ¿Por qué le estoy haciendo caso si ya no está aquí? ¿Estoy yo acaso cargando un cadáver en mi espalda? Si ya murió, ya murió. Y entonces podemos decir lo que dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es un momento de inmensa liberación y lo vamos a ver, lo vamos a ver nosotros. Entonces, regreso porque a veces me emociono mucho. Bueno, no a veces, ¿verdad? Siempre me emociono mucho. Entonces, hablamos de la encarnación y la encarnación es la unión de la Deidad con la humanidad. En un niño, por supuesto, hijo de María, una virgen. La encarnación, escuche esto, es el ingreso, la venida, la llegada, la intromisión del amor en un mundo de total egoísmo y naturaleza caída. El amor no existía, nadie lo conocía. Usted me dice, nadie lo conocía. No, ni tampoco la luz, porque no había venido Cristo. Esto es un poco complicado de entender. Yo le ruego que me siga, pero usted está pensando en que está Juan y está Jacobo y está María y está María Magdalena. Todos eran maravillosos, sí, pero no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo porque Cristo no ha muerto. Cristo no ha muerto ni ha resucitado. Está ahí con ellos. Entonces, hay una dimensión que ellos no tienen todavía. La van a tener, por supuesto. Y va a venir el Espíritu Santo y va a ver todo lo que va a suceder. Maravilloso. Pero no lo entendían. Esto es lo que me enseñó este maestro. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento sensorial. Ya se lo dije. La vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Pero hay otro conocimiento totalmente diferente. Es el conocimiento por revelación del Espíritu Santo. Usted recibe, asimila y cree más allá de sus cinco sentidos. Más allá de lo que le dice la mente. Pero viene la revelación de Dios a su corazón. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta no es una frase bonita. Esta es una realidad. Cristo en nosotros. ¿Qué tal esta otra? El Espíritu Santo que mora en nuestros cuerpos mortales. Necesitamos la revelación de Dios para entenderlo. Y una vez lo entendemos, nos emancipamos del pecado. Nos emancipamos del hombre viejo. Es como que lo dejáramos atrás. Un día de esta semana, Dios me ayude y que el Espíritu Santo nos bendiga y nos ayude a todos. Un día de esta semana, usted va a decir, ya entendí, ya entendí, ya entendí. El hombre viejo, pecaminoso, engañado, en la naturaleza de Adán. Todo eso ya se murió. Fui libre. Fui libre. No es que voy a ser libre. Fui. El conocimiento sensorial ha cultivado en nosotros una cultura de pecado. Y nos la tragamos porque como todos vamos a la iglesia y a todos nos enseñan, pues todos creemos lo que nos enseñan. Y muchas veces nos enseñan doctrinas que no son exactamente bíblicas. Entonces, hemos vivido bajo una conciencia de pecado. Nos vemos a nosotros mismos como pecaminosos. Nos vemos como que nos cuesta. Nos vemos como que la tentación nos aplasta. Nos vemos como que el enemigo es enorme. Nos vemos como que estamos perdidos. Nada de eso es cierto. Nada de eso es verdad. Somos hijos de Dios adoptados. Dios mismo descendió. Eso es la encarnación. Dios mismo descendió para venir a ser uno de nosotros sin pecado. Ir a la cruz y en la cruz del Calvario salvarnos. Dice Pablo, esto es el Evangelio. En esto consiste el Evangelio. En que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Que fue sepultado. Y número tres, que resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Esa es la gran revelación. Por supuesto que vamos a añadirle nosotros una serie inmensa de detalles y de doctrinas como la de la encarnación. Pero bueno, a ver, voy a repetir esto porque esto es básico. Fíjese, el mundo es un mundo lleno de egoísmo. El mundo a veces se impera a una cosa como la reina del cielo. Otra vez se impera a otros demonios. Hoy en día, en el siglo XXI, según yo, esta es mi impresión. No estoy diciéndole que dice Dios, pero es lo que yo observo. El día de hoy el que manda es mamón. Las riquezas, el amor a las riquezas, la codicia. La gente mata por un dólar. Es una cosa tremenda. El capitalismo salvaje que ha reducido a la gente a la más abyecta pobreza. Y usted tiene unos que lo tienen todo y otros que no tienen nada. Es el amor al dinero. Es la codicia. A mí no me cabe ninguna duda que hoy en día, en el siglo XXI, es el espíritu imperante en todas partes. Bueno, nosotros vamos a ser libres de todo eso. Pero escúcheme esta expresión. El mundo, el mundo que es salvaje, egoísta, egotista. Que no es lo mismo egoísta que egotista, parece lo mismo y es similar, pero no es lo mismo. El egotismo es el querer solo lo mío. Es el ego, es el yo, es la carne. Que por cierto le decía yo el domingo, antes queríamos desplazarla, ahora la queremos matar. Hay que aniquilarla. El yo, el ego tiene que terminar para que Cristo pueda vivir en nosotros y ser el centro de nuestra vida. Pero entonces, y ahora termino la frase, es que me emociona mucho. Se da cuenta que el amor, el verdadero amor, Dios es amor. Él vino a la tierra e hizo su entrada en este mundo de egoísmo. Por supuesto, la Biblia dice, a los suyos vino y no le recibieron. Yo añadiría, no solo no le recibieron, verdad, sino que también no lo reconocieron. Ellos estaban, yo voy a mostrárselo, Corintios, Corintios nos explica que estaban velados, no podían ver. Déjeme leerle, Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Esta es la encarnación. A ver si me apuro. Número dos, hace varios domingos hablamos de la redención. Seguramente que usted recuerda que usé un símil. Usé la persona del patriarca, José, para mostrar la historia de la redención. Es maravilloso, ¿no? Era un soñador, sus hermanos no lo quieren, lo venden. Bueno, primero fingen que lo van a matar, luego lo venden. Es vendido como un esclavo. Se cumple cada una de las fases de la redención. Tiene que pagarse un precio. Es una historia bellísima. Y la usamos para hablar de la redención. Dios, escuche esto. Dios en persona decide venir a la tierra con el único objetivo de ir a buscarnos a nosotros, que éramos esclavos del pecado. Vendidos por Adán y por el diablo. Estábamos vendidos al pecado. Y viene a buscarnos para recomprarnos. Redención quiere decir comprar de nuevo. Para recomprarnos. Es como que usted perdiera a alguien y ese alguien es esclavo. Entonces usted va al mercado de esclavos y lo compra con el objetivo de traerlo y darle la libertad. Dios mismo desciende con el objetivo de comprarnos. O más bien comprarnos de nuevo. Recomprarnos. Pero no, no con cualquier cosa. ¿Cuál es el precio? El precio es la sangre de su Hijo Jesucristo. Que no conoció pecado, pero que fue hecho pecado por nosotros. Ese es el precio. A mí me parece que usted estará pensando. Tengo valor. Por supuesto que tiene valor. Dios le escogió. Dios en persona vino por usted. Dios vino a buscarle para sacarle de la esclavitud, de la pobreza, del dolor, del pecado, de la tentación, del vicio, de lo que sea. Dios en persona vino y pagó un precio. Que es el precio más alto que se haya podido pagar en toda la creación. Que es la preciosa sangre del Cordero. Del Cordero sin mancha. Del Cordero sin pecado. Del Hijo de Dios. Bueno. Perdónenme, me tardo mucho. Es que me emociono demasiado. Luego hablé de la expiación. El tercer tema. La expiación de nuestros pecados. Haciéndolos caer sobre Él. Este es un pasaje muy fuerte. Pero lo voy a leer en Isaías 53. Mire. Dice. Tengan en mente que la expiación entonces. Es que Él se lleva nuestros pecados. Pero llevándoles sobre Él. Haciendo caer todo ese pecado de la humanidad. Sobre su Hijo Jesucristo. Dice. Subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos. Por azotado. Por herido de Dios. Y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová. Escuche. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él los pecados de todos nosotros. Angustiado Él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso. Escuche. Con todo eso. Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. Esta es una cosa maravillosa. Es casi muy difícil. Es casi demasiado. Isaías 53 leí del verso 2 al número 12. Luego hablamos de la identificación. Hay una plena identificación de Dios. Como se lo decía con la raza humana. Dios en la carne. Es decir Jesucristo. Habitando con nosotros. Pero hay una identificación total nuestra con Cristo. En la cruz. En la sepultura. Y en la gloriosa resurrección. Vamos nosotros a tratar el tema de la identificación. Y el tema de la justificación. Entraremos en temas que para mí son fabulosos. Porque son temas legales. En verdad se trata de temas jurídicos. De temas legales. Que nos explicarán. Cómo se realizó nuestra salvación. Nuestra justificación. Y le añado. Nuestra vida jamás volverá a ser la misma. El Shaddai. El Dios que hizo pacto con Abraham. Vino a la tierra a cumplir su pacto. Por eso le decía. Y los suyos no le recibieron. Puede leer Juan capítulo 1. 9 al 13. Dice. Aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser. Hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. Galatas 4.4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Eso es una revelación maravillosa. Voy a leer Isaías 54.13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión. Porque no temerás. Y de temor. Porque no se acercará a ti. Mire. Nosotros que no merecíamos nada. Efesios 2.12 lo dice de esta manera. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios. En el mundo. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Y dice la palabra en 2 Corintios 5.17. Este pasaje es muy conocido. Yo le voy a leer 5.17. El 19. Y luego también tengo el deseo de leer el 21. Mire. 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo. Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El verso 21 dice. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos. La justicia de Dios en él. Yo me imagino que esto usted lo ha oído 100 veces o 500. Pero yo no estoy hablándole de una doctrina ahora. Le estoy hablando de una vivencia. Le estoy hablando de que usted y yo lleguemos en esta noche. A la revelación. A la comprensión. Al entendimiento. De que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Hay dos maneras de ver este pasaje. Una manera es la tradicional. La que viene totalmente influida. Por una conciencia de pecado. Entonces que es lo que dicen las personas. Ah si. Vamos a ser una nueva criatura. Cuando venga el reino. Cuando seamos maravillosos. Porque ahorita somos unos pecadores perdonados. Siempre he pensado que es una gran tontera. ¿Verdad? O somos pecadores o fuimos perdonados. Decídase. Por amor de Dios. No puede ser las dos cosas. Entonces. Acá. Cuando nosotros vayamos avanzando. En el trabajo de la cruz. El trabajo de Cristo en la cruz. Usted va a llegar al momento. Donde diga. De modo que yo estoy en Cristo. Entonces soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Ahora. Esto. No tiene nada que ver. Fíjense. A ver como lo explico yo. El que tiene conciencia de pecado. Está siempre hablando lo malo. Pensando lo peor. Teniendo temor. Teniendo conciencia de pecado. Pensando que no lo va a lograr nunca. Pensando que no puede llenar. Los requisitos de la palabra. Es una manera de verlo. Es un poquito como aquel dicho. Verdad. Que el vaso está medio vacío. El otro. Lo va a leer. Y va a decir. Dios me está hablando. Soy una nueva criatura. Voy a agarrar al hombre viejo. Y me voy a desvestir del hombre viejo. Y me voy a revestir. Del nuevo hombre creado según Cristo. Esto no es una doctrina. Esto tiene que ser una vivencia. Tiene que ver un instante. Un abrir y cerrar de ojos. En el cual usted lo comprende. Espiritualmente. Por eso le hablo del conocimiento por revelación. Es conocimiento por revelación. Un día usted amanece. Dice. Soy una nueva criatura. No tengo por qué seguir a la tentación. No tengo por qué vivir con temor. No tengo por qué vivir preocupado. No tengo por qué hablar negativo. No tengo por qué hacerle caso al diablo. Dios mío. El Señor me hizo. Él mismo descendió de los cielos. Se tomó forma de hombre. No tuvo el ser hecho. El ser Dios. Como cosa que aferrarse. Se humilló hasta ser un siervo. Y como siervo se humilló hasta la muerte. Y hasta muerte de cruz. Con el objetivo de llevarse mis pecados. De llevarse mis enfermedades. Y sobre todo. De justificarme. Y aquí vamos a este tema legal. La justificación. Mire. Romanos capítulo 3.24. Dice así. Siendo justificados. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención. Que es en Cristo. Nos vamos familiarizando. Con las palabras ya. Estamos entendiendo más. Espero que usted esté tan contento. Como yo. Siendo justificados. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención. Que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso. Como propiciación. Por medio de la fe. En su sangre. Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto. En su paciencia. Los pecados pasados. Con la mira de manifestar. En este tiempo. Su justicia. A fin. De que él sea el justo. Y el que justifica. Al que es. De la fe. De Jesús. Uy. A mí me parece que cada vez. Está más claro. Que opina de este Corintios 1.30. Mas por él estáis vosotros. En Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho. Por Dios. Sabiduría. Justificación. Santificación. Y redención. Que palabras o no. Que palabras. Él nos ha sido hecho. Cristo nos ha sido hecho. A nosotros. Sabiduría. Justificación. Redención. Y santificación. Por eso le hablaba. De la obra progresiva. Fíjese. Usted va a decir. Ah caray. Entonces Dios. Me ha sido hecho. Justificación. Soy la justicia de Dios. En Cristo Jesús. Y además. Como dice en Santiago 1. Pídele sabiduría. Porque la da abundantemente. Y sin reproche. Reproche. Él me ha sido hecho. Sabiduría. Pero después va a decir usted. Y redención. Y de ahí viene esa palabra hermosa. Santificación. Es progresiva. Es progresiva. El Señor conoce perfectamente. Nuestras limitaciones. Y él entiende perfectamente. Que nos dejó a través del apóstol Pablo. Esta revelación. Para que a través. De las próximas dos palabras. Que le voy a dar. Usted comience a vivir una vida distinta. Totalmente distinta. Y de que dos palabras le quiero hablar. Del método divino. Esto es lo más importante que podamos aprender. Son dos palabras. La uno. Es el sacrificio. Y la dos. La humildad. Fíjese usted. El sacrificio. Es. A ver. Tengo yo una descripción acá. Si la puedo encontrar rápido. La voy a poder leer. A mí me impresiona. Aquí está. Fíjese. El sacrificio. Es el fundamento. Sobre el cual. Se ha construido. El universo entero. El sacrificio. Es el fundamento. Sobre el cual. Se ha construido. Todo el universo. El sacrificio. O le voy a poner. Otro adjetivo. El autosacrificio. Porque. Jesucristo. Se autosacrificó. Jesucristo. Tuvo que poner su vida. Dice. Yo la pongo. Para volverla a quitar. Nadie se la podía quitar. Pero él fue el autosacrificio. Entonces. El sacrificio. Dice. Es el fundamento. Sobre el cual. Se construyó. Todo el universo. Y es la ley. Bajo la que opera. El sacrificio. Es la ley. Bajo la que opera. Todo el universo. Cristo. Es el modelo. Él es el ejemplo. Él vino a la tierra. Para autosacrificarse. Para. Ir a la muerte. Y muerte de cruz. Pero no solamente. Sino para enseñarnoslo. Nos llevó a la muerte. Nos llevó a la cruz. El hombre del pecado. El hombre del pecado. Fue con Cristo. Caminando a la cruz. Fuimos todos nosotros. Y nos enseñó. Cuál es la herramienta. Con la que se vence al diablo. Con la humildad. Por eso le dije. El amor irrumpió. Prácticamente. El amor hizo una intromisión. En este mundo de egoísmo. Y mostró el amor. Y mostró la humildad. Y mostró el sacrificio. Y aquí termino el día de hoy. No vaya usted a creer. Que el sacrificio es nada más de Cristo. No, no, no. Los discípulos no pueden ser mayores que su maestro. Él hizo esto para enseñarnoslo. Por eso dice que el mandamiento que nos dejó es el mandamiento del amor. Por eso es que nos invita a que los demás sean más importantes para nosotros que nosotros mismos. Dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Si algún consuelo de amor. Si alguna comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable. Si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás. Mire, yo preparé. Traje mi Biblia y preparé. Le quería yo leer dos capítulos de Filipenses. Tres en realidad. Y le quería leer dos de Gálatas. Estoy viendo el reloj y veo que no me da tiempo. Pero lo haré mañana. Yo espero que esta información vaya siendo asimilada por nosotros. Y que el Dios Todopoderoso de amor al que servimos nos vaya ministrando. Voy a leer Hebreos 4.14 y termino con Mateo 28. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí voy a echar mano de otro símil o de otra analogía. Yo tengo un nieto. Bueno, tengo dos. Un nieto y una nieta. Pero tengo un nieto que está ya cerca de cumplir cuatro años. Tres y medio debe tener. Él no tiene ninguna barrera. Él llega a la casa y me dice, Abu, lo que sea pide, lo que quiera, come. Es decir, es su casa. Yo hago la broma y digo que no es su casa, sino sus dominios. Porque entra y sale. Él tiene un pleno acceso. Y ahí llega y se me suben las piernas. Y dice, es que yo quiero aquí contigo. Y se sube. Él no tiene ningún límite. Bueno, eso es exactamente lo que las palabras que yo le di hacen. Redención, justificación, identificación. Todas estas palabras lo que logran es esto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted no tiene limitación cuando va a la casa de su papá. Así debemos ser. No debemos tener ninguna limitación para ir a la casa del padre. ¿Por qué? Porque él en amor vino en persona con el objeto de autosacrificarse y derramar la sangre de Cristo para comprarnos nuevamente para una nueva vida en Cristo Jesús. Termino con un pasaje que es extraordinario. Mateo 28, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Suena lindo? Sí, escúchalo de nuevo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que quiso decir? En primer lugar, no hay ninguna novedad que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Creador. Pero es que pongamos atención a la continuación. Toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe qué está haciendo con el creyente? Lo está levantando. Le está diciendo, vas a ir y vas a hacer las mismas obras que yo y aún mayores. No le tengas miedo a los demonios. No le tengas miedo a las enfermedades. No le tengas miedo a los ataques del diablo. Tú estás encima del diablo porque toda potestad me fue dada a mí en el cielo y en la tierra y te la doy a ti. Así que ahora anda, id y haced discípulos a todas las naciones. Y si ves enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Y si ves necesidades, sánalas o termínalas. Ora, aprende a orar. Dios va a escucharnos idéntico que como escuchó a Jesús o a Pablo o a los discípulos. Conforme vamos nosotros nutriéndonos de esta revelación maravillosa que Dios le dio al apóstol Pablo. Voy a dejar aquí las cosas, pero quisiera invitarlo a recapacitar. Yo quisiera invitarlo a que usted lea la palabra. Que usted vaya la palabra y que asimile cada una de estas verdades. Dios quiere hacer una verdadera transformación en su vida en esta semana. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo y le ofrezco que si todos seguimos la escritura, vamos a ser distintos para cuando se termine la semana. Que Dios le bendiga.